Bueno, un cordial saludo para la Comunidad de la Unión, estamos acá en la oficina Juan Yalí Abogados y como lo estamos haciendo pues de manera recurrente hoy vamos a conversar sobre un tema que consideramos de capital importancia para la unión concebida como una comunidad educativa Hoy vamos a hablar de la existencia del conflicto en las prácticas del gobierno escolar y su importancia para abordar la paz como un discurso pedagógico Vamos a repetir ese título porque la unión en términos generales en cada familia pues de una u otra manera en su gran mayoría de familias hay niños en la escuela, en el sistema escolar, niños, niñas, adolescentes Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Voy a repetir el título La existencia del conflicto en las prácticas del gobierno escolar y su importancia para abordar la paz como un discurso pedagógico Entonces, como es costumbre vamos a empezar resolviendo las interrogantes que nos conducen a conversar sobre el asunto Vamos a empezar diciendo qué es lo que estamos entendiendo por conflicto o más bien cómo estamos concibiendo el conflicto en nuestra cotidianidad Entonces, siempre que hablamos de conflicto creemos o hacemos referencia a que ese conflicto es algo negativo Y hoy lo que vamos a decir es todo lo contrario El conflicto es necesario en nuestras interacciones Todo cuerpo social, las personas, la comunidad necesita del conflicto Porque el conflicto nos permite reconocer al otro en medio de sus diferencias Y a través de esas diferencias construir la sana convivencia, la paz Construir la paz, construir una cultura de paz Es decir, el conflicto es necesario Es necesario, debe ser concebido no como un problema Sino como una posibilidad de hacer posible construir unas oportunidades ¿Y por qué decimos que el conflicto sirve para tener oportunidades? Hombre, porque es en medio de las diferencias que logramos entender que todos tenemos algo que aportar a la convivencia ciudadana Es en medio de las diferencias que todos tenemos que entender que pensando diferente también podemos construir el desarrollo económico y local de un municipio Entonces, el conflicto en Colombia y en cualquier país hay conflicto La gran diferencia es que esos conflictos intersubjetivos de intereses Es decir, esas diferencias, ese modo distinto de ver las cosas La gran diferencia con respecto a esos conflictos es la manera particularísima en la que entramos nosotros a resolverla Es decir, el conflicto es bienvenido ¿Es bienvenido por qué? Porque la convergencia es el encuentro de dos puntos de vista totalmente distintos Entonces, la gran diferencia ahí radica en que nosotros podemos aprovechar que pensamos diferente Para ponderar con base en la razón A quién le asiste la verdad Y cómo poder avanzar en torno a lo que como sociedad nos estemos proyectando Entonces, la caracterización que traemos hoy del conflicto Es una caracterización positiva Es necesario el conflicto en todas las relaciones sociales Porque el conflicto nos permite entendernos en medio de nuestras diferencias Ser respetuosos de esas diferencias y construir juntos todo lo que nos propongamos como cuerpo social Ahora bien, el tema, entonces repito Estamos hablando de la existencia del conflicto en las prácticas del gobierno escolar El gobierno escolar, cuando hablamos del gobierno escolar Entonces, nos remitimos a las instituciones educativas A los centros educativos rurales A ese sistema escolar Donde van los niños, donde van las niñas, donde van los adolescentes Hablamos del conflicto escolar Hablamos de las prácticas del gobierno escolar Porque es que en las instituciones educativas, en los centros educativos Hablamos de la... a través, a razón de una ley Que es la ley 115 del 94 Que es la ley general de educación Hablamos del gobierno escolar Entonces, ¿cómo está conformado ese gobierno escolar y para qué sirve? Pero yo primero voy a decir que ese gobierno escolar Lo que me permite a mí entender Es que se habla del gobierno escolar En las instituciones y centros educativos En los establecimientos educativos Precisamente porque el... Las instituciones educativas, los establecimientos educativos Son una especie de microestado Es una... es... es el estado en formación Es los procesos democráticos en formación Es ahí el escenario donde se debate de manera académica El futuro inmediato de nuestro país, de la nación Es decir, a través de los establecimientos educativos Hay que darle más importancia a la constitución del gobierno escolar Porque es a través del gobierno escolar Que los niños, que las niñas, que los adolescentes Se van apropiando de unas caracterizaciones Que les permiten entender la importancia De los procesos democráticos Entender la importancia De que ellos son una... en el tema político Entendiendo el tema político Desde su nacimiento Desde los griegos Que fueron los que se inventaron la política Como el arte de organizar la polis Ellos deben entender O eso es lo que tenemos que propiciar Los docentes Que los jóvenes Que las niñas Que los niños Que los adolescentes Entiendan que La política Tampoco tiene que concebirse Desde una caracterización negativa Porque la política Como invento griego Lo acabo de decir Es el arte de organizar la polis Y entonces en la escuela En el colegio Lo que aprendemos es A mirar Cómo se surten esos procesos democráticos Porque los niños Las niñas y los adolescentes En el tema político Son una generación de relevo ¿Quién lo creyera? Pero entonces Le preguntamos Bueno, y por... Y el alcalde La alcaldesa El concejal El secretario de gobierno El secretario De la Secretaría De Agricultura El secretario De Planeación O secretario De Planeación Esos cargos Están ocupados Por personas Que en algún momento Como los niños Como las niñas Como los adolescentes Estuvieron en un aula Construyendo el conocimiento Entonces sí son una generación De relevo Y ellos Como son una generación De relevo Deben apropiarse En el mejor de los casos De toda esta clase De procesos Y el legislador El legislador Concibió El gobierno escolar De esta manera Es decir En la escuela Debe haber un capítulo Interesado En el tema De la constitución De un gobierno escolar Para que Los jóvenes Las niñas Los niños Se vayan apropiando Progresivamente De ese conocimiento Y Colombia Siga transitando Siga transitando Por ese sendero Pues De la democracia La democracia Entendida Como el ejercicio De la razón Pública Ahora bien ¿Cómo está conformado Entonces? Entonces volvemos A decir Que la ley 115 Del 94 Nos señala En el artículo 142 Que la conformación Del gobierno escolar Está compuesta Por Está compuesta Por el señor Rector O rectora Por el consejo Directivo Y por el consejo Académico Eso nos dice El artículo 142 Pero también Hay que mencionar Decíamos entonces Que con respecto A la conformación Del gobierno escolar El artículo 142 De la ley General de educación Que es la ley 115 del 94 Hace referencia A que La conformación De ese gobierno escolar Tiene que ver Con el rector O rectora Del establecimiento Educativo Con el consejo Directivo Y con el consejo Académico No nos vamos A detener En mencionar Las funciones De unos u otros Aquí lo que vamos A decir es Que hay un gobierno Escolar Que está Que está señalado Por la ley General de educación En el artículo 142 Dice En todo Establecimiento Debe estar conformado Un gobierno escolar Debe conformarse Un gobierno escolar Y ese gobierno escolar Lo que yo estoy Señalando acá En esta conversación Es Que el gobierno escolar Lo que permite Es Que los jóvenes Que las niñas Que los niños Que los adolescentes Se apropien De unas caracterizaciones Que les permitan Aportar Significativamente En la vida Democrática De esta nación Entendiendo La democracia Como el ejercicio De la razón Pública Es eso En lo que yo Quiero enfatizar Ahora bien También hay que señalar Que aparte del señor rector O la señora rectora Aparte de ese consejo directivo Aparte de ese consejo académico Entonces también Saltan al umbral De ese gobierno escolar La figura Que a mi juicio Es demasiado importante La figura Del personero estudiantil Y la del contralor estudiantil ¿Y por qué es importante? Es importante Porque cuando vemos En el contexto local ¿Qué hace un personero municipal? Entonces podríamos resumir Esa cantidad de funciones Que puede tener Ese personero municipal Señalando lo siguiente El personero municipal Está encargado De la defensa Y promoción De los derechos humanos Entonces ¿Qué haría un personero estudiantil? Ah, pues entonces Siguiendo esa línea De consideraciones El personero estudiantil Lo que hace es Defender Y promover Los derechos De todos Sus compañeros estudiantes Que democráticamente Lo eligieron Para que él fuera La voz De los estudiantes Ante esas instancias Del gobierno escolar De igual forma De igual forma También hay que señalar Que la figura Del personero estudiantil No es simplemente Ahí decorativa Y Que en el proceso De elección Que es lo que Tendríamos que mirar En En lo que respecta A la existencia De los conflictos En las prácticas Del gobierno escolar ¿Qué cosas Se ven ahí En la elección Democrática De un personero Estudiantil O de un Contralor estudiantil O de los integrantes Del consejo académico O de los integrantes Del consejo directivo ¿Qué prácticas Se deben corregir? ¿Qué cosas Deben analizarse De fondo Para que Ese gobierno escolar Realmente Este lo suficientemente Fortalecido Como para ser Como para Como para ser Un gobierno escolar Que dé cuenta De De un conjunto De cosas Decentes Que permitan Robustecer El concepto De democracia Que pueda Del que se puedan Apropiar los jóvenes En su paso Por ese proceso Académico Pues En la escuela En el colegio Entonces Decía yo Que también Ese personero Estudiantil Está regulado Ahí En la ley 115 Del 94 Que es la ley General de educación Concretamente En un enunciado Que es El 94 El 94 Nos dice Que el personero Estudiantil En todos los Establecimientos De educación básica Y educación media Y en cada año Electivo En cada año Electivo Hay elecciones Entonces cuando hablamos De los conflictos De las prácticas Del gobierno escolar Lo que queremos Mirar es Cómo se está Eligiendo A esos muchachos Porque es que Las cosas Que haya que Corregir Para la constitución Del gobierno escolar Son las mismas Que no se tendrán Que corregir Cuando esos muchachos Que hoy son sujetos De derechos Pasen a ser Ciudadanos Y entonces Lleguen Al tema Pues de Al tema Como tal De la democracia El ejercicio Mismo De la democracia Entonces Está en el artículo 94 De la ley 115 Ese tema Pues de Del personero Estudiantil Ahora En cuanto al tema Del controlor Estudiantil Yo voy a hacer Énfasis Ahí en lo siguiente La vez pasada Hablábamos De unos órganos De control Y entonces Decíamos Bueno Si tenemos Una administración Municipal Unos funcionarios Y esos funcionarios Lo que hacen Es Acatar La constitución Y la ley Acatar la constitución Y la ley ¿Cómo hago yo Como ciudadano Para involucrarme En esos procesos? Hay diferentes Maneras de hacerlo El ciudadano Común y corriente Que está interesado En involucrarse En los procesos Puede recurrir Por ejemplo Al tema De las veedurías ciudadanas De las que habla La ley 850 De 2003 Habla de las veedurías ciudadanas Eso es Para referirnos Al tema De control social La ciudadanía Puede hacer A la administración Municipal Puede hacerle Un control social Y eso no puede Significar Para la administración Municipal Que vea pues Este grupo de personas Con ganas de fastidiar A la administración Municipal No De ninguna manera Al contrario Si una administración Municipal Quiere hundiar La bandera De la transparencia Lo que debe hacer Es promover El control social Venga A mi me interesa Hablar de transparencia Y en consecuencia A mi me interesa Que la gente De primera mano Se apropie De los conocimientos Que tienen que ver Con la gestión Contractual Con la gestión Presupuestal Con las obras Que demanda Del progreso local Por parte De la misma ciudadanía Que obras Están haciendo En que términos Están programando Como se están Surtiendo Las erogaciones Cuál es el dinero Que está entrando Al municipio Por recursos propios Y así sucesivamente No solo en la rendición De cuentas Sino A través De unos escenarios Donde haya un diálogo Permanente Con la comunidad Que hace necesario Que se hace necesario Cuando lo que pretendemos Hablar Es de legitimar El ejercicio De gobierno local Ahora bien Ese contralor estudiantil ¿Por qué me llama la atención? Porque el contralor estudiantil Más que en la ley General de educación Que no hay un No hay un enunciado Para hacer referencia Como tal Al contralor estudiantil En la ley General de educación Si lo hay En una ley De 2022 Que la ley 2195 La ley 2195 De 2022 Hace Hace relación Hace relación A las medidas Que se adoptan En materia De transparencia Prevención Y lucha Contra la corrupción Y en esa ley La 2195 Por allá En el artículo 18 Se hace Se hace mención Al contralor Estudiantil Entonces Es por eso Que yo mencioné Que la vez pasada Conversábamos Sobre los entes De control Y hacíamos Un especial énfasis En las contralorías ¿Por qué contralorías? Porque hay contraloría General de la república Y hay contraloría Y hay contraloría general En el departamento De Antioquia En el caso particular De nosotros Y entonces ¿Qué hace la contraloría? Es un órgano De control fiscal ¿Qué significa? Significa De que la contraloría Lo que hace es Lo que hace es Auditar Las erogaciones Que hacen Los municipios Es decir ¿Cómo se está Gastando la platica Cada municipio Que auditamos Que vamos Y visitamos Y revisamos Los contratos Y miramos Cómo es La gestión Presupuestal Y financiera De la entidad Si sí Se está Haciendo Conforme Lo señala El ordenamiento Jurídico Y ese control Fiscal Se traduce En unos hallazgos Si a ellos Hay lugar O en su defecto A decirle Al alcalde O alcaldesa Como jefe De la administración Y representante legal De la misma Hombre Las cosas van bien Y eso pues Es lo ideal De eso también En eso también Se puede involucrar La comunidad A través del control social Y por eso es importante Entonces el contralor estudiantil ¿Qué papel jugaría Al interior Del establecimiento educativo? Ah pues claro Entonces Por sentido común Si un contralor Si la Contraloría General De la República La Contraloría General De Antioquia El papel fundamental Que le señala La carta política Del 91 A esos contralores Es Es La verificación La evaluación La evaluación De ese Del tema fiscal Del tema económico Del municipio Cómo se están gastando La platica Entonces El contralor estudiantil Podrá hacer un papel Muy similar Al interior Del establecimiento educativo Porque al interior Del establecimiento educativo También hay unas erogaciones También hay unos gastos Hay unos ingresos Y hay unos gastos Que esos gastos Esos gastos De esos gastos Se habla En el consejo directivo Entonces en el consejo directivo Se reúnen En el consejo directivo Quien lo preside Pues es el señor rector Pero ahí hay pues Por eso llama Consejo directivo Como también hay un consejo Ese consejo Es con ese Pero podríamos asimilarlo Con el consejo municipal Que es con C Que hace un control político Que hace un control político Pero el control fiscal Lo hace Es la contraloría Eso no significa Que los consejos municipales Como corporaciones administrativas No puedan entrar A verificar La gestión Presupuestal y financiera De la entidad Ni más faltaba Eso también está pues Dentro de esas funciones Ahora bien Dentro de las Dentro de las actividades Que le señala la constitución En el artículo 313 Constitucional Entonces el controlor estudiantil Puede hacer ese papel Señor rector Pues comunicarse Con el señor rector Para mirar Si esas erogaciones Si están en sintonía Con las necesidades Que realmente tiene El establecimiento educativo Porque es que No es gastarse La platica Por gastársela Es que Al colegio Llegó esta platica No las tenemos que gastar De cualquier manera No Eso hay que saberlo Hay que saberlo gastar Entonces Vuelvo y repito Estamos hablando De la existencia Del conflicto En las prácticas Del gobierno escolar Y su importancia Para abordar La paz Como discurso pedagógico Entonces Debe ser Muy contrario A la tranquilidad Muy contrario A la paz Para un rector O una rectora Que un controlor estudiantil Este por ejemplo Hostigándolo Con preguntas De manera reiterativa Con respecto Al manejo De los recursos No tiene que ser Con hostigamientos No tiene que ser De manera Que incomode Puede ser De una manera decente Que se adelante Esta gestión Yo diría que Si el rector O rectora Entiende la importancia De una buena comunicación No será necesario Que el papel Del controlor estudiantil Simplemente se reduzca A ser nominal Nombrar ¿Quién es el controlor estudiantil? Julanito o Julanita de tal No se trata De tener un controlor estudiantil De nombre Se trata De que Los jóvenes Empiecen a hacer El ejercicio Que Democrático Para los que Democráticamente Fueron elegidos Que ese personero Estudiantil Cumpla su papel De defensa Y promoción De los derechos De los estudiantes Y que además Se entienda Que no solamente Tienen unos derechos Los estudiantes Sino que también Tienen unos deberes Que tienen unas obligaciones Que la misma Constitución La señala Que los derechos De los niños Y las niñas Tienen un carácter Prevalente Porque son derechos Fundamentales Así lo señala El artículo 44 De la misma Carta política Pero Cuando estamos En el colegio Cuando nos matriculamos Hay un manual De convivencia Hay unas reglas Que permiten La convivencia Y esas reglas Hay que cumplirlas Entonces ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el mensaje? Que no puede Que en las prácticas Del gobierno escolar No puede ser un problema El papel que juega El personero estudiantil Yo creo Que no es un problema Que no debe serlo El personero estudiantil Tiene que gozar Del acompañamiento De todos De todo el cuerpo docente Para que ese ejercicio Que es un ejercicio Democrático Que está fundado En la democracia escolar Le permita a él Irse apropiando Progresivamente De los conocimientos Para la defensa Y promoción De los derechos Cuáles son los derechos Que tenemos Pero también Cuáles son los deberes Y las obligaciones Que tenemos Cierto Como estudiantes Lo mismo El contralor estudiantil Manejar una buena comunicación Con los estudiantes Para darles cuenta Del control fiscal Que se está haciendo De una manera Razonable De una manera Respetuosa Con ocasión A las erogaciones Que hace Que autoriza El consejo directivo Hay que mencionar Que cuando hablamos De esos conflictos En las prácticas Del gobierno escolar Y la importancia Para abordar La paz Como un discurso pedagógico Entonces también Tenemos que remitirnos A lo que nos señala Un enunciado De la constitución Que es el artículo 22 Que hace referencia A la paz ¿Qué nos dice El artículo 22 De la constitución Política Con respecto a la paz Nos dice que la paz Es un derecho Un derecho que tenemos Pero también un deber De obligatorio cumplimiento Es decir Es un derecho Deber Es un derecho Proclamatorio Proclamatorio ¿Por quién? Por el constituyente primario En ese artículo 22 Quedó contemplado Que la paz La paz Es un derecho Y un deber De obligatorio cumplimiento Y como estamos hablando Del tema De las prácticas Del gobierno escolar Entonces es importante Referirnos por ejemplo Al tema De la cátedra De la paz De la que nos habla Una ley Que es la ley 1732 De 2014 Que además Tiene un decreto Reglamentario Que es El decreto 1038 De 2015 Entonces En esa ley 1732 Que es por la cual Se establece La cátedra De paz En toda la institución Educativa del país Tenemos que Y esa es la invitación Conjugar Conjugar Ese discurso Pedagógico De la paz Con la manera En que estamos Concibiendo Las prácticas Del gobierno escolar Si concebimos De la manera Más acertada Las prácticas Del gobierno escolar Con toda seguridad Ese gobierno escolar Es Lo que nos va A permitir El ejercicio Efectivo De una Sana Convivencia De una paz Al interior De ese establecimiento Porque hay Establecimientos Educativos Que por razones Obvias Tienen diferentes Dificultades Tienen diferentes Complicaciones Que hay que abordar Y por eso Hay un manual De convivencia Y hay unos procedimientos Un debido proceso Para que se Surta eso Cuando hablamos Por ejemplo De la paz Como proceso De construcción Tenemos que hablar De la paz Como un proceso De construcción Social Que implica Conjugar La razón La dignidad Y la justicia De todos los estudiantes La razón La dignidad Y la justicia De todos los estudiantes La paz Como proceso De construcción Social Desde la escuela Desde el colegio Tiene que Conjugar Esos tres valores La razón La dignidad Y la justicia Se construye Esa paz Como proceso De construcción social Esa construcción Se deriva de Se construye Cuando es asumida Como la condición Necesaria Para garantizar La sana convivencia Es de eso Que estamos hablando Hace días Estamos apuntándole A una cultura De paz Estamos apuntándole A una cultura Donde sea concebida La tolerancia ¿Qué es la tolerancia? La tolerancia Es aceptar A todos Como son No como yo quiero Que ellos sean Es por eso Que es tan difícil Es tan difícil Es tan difícil Las prácticas Del gobierno escolar Porque al interior Del sistema escolar Hay demasiadas dificultades De ahí Que más adelante Hablemos Por ejemplo Podríamos hablar De la ley 1620-2013 Que es por la cual Se crea El sistema nacional De convivencia escolar Es decir Fue necesario Que el Congreso De la República A través de su libre Configuración legislativa Entendiera Que frente a ese problema Del acoso Escolar Que le llaman Bullying Y esas cosas Fuera necesario Regular el asunto Y por eso Se creó El sistema nacional De convivencia escolar Y formación Para el ejercicio De los derechos humanos De eso nos habla La ley 1620 Pero me voy a volver Un poquito aquí atrás Para recordar Que la ley 1732 Por la cual Se establece La cátedra de paz Dice que la paz Es un derecho Y un deber De obligatorio cumplimiento De conformidad Con lo dispuesto En el artículo 22 Constitucional Eso lo dice En la parte De las consideraciones El decreto reglamentario De la ley 1732 De 2014 También en esas consideraciones Y eso lo resalto También señala Que El estudio De la constitución Es obligatorio En todas Las instituciones educativas Eso también Eso lo menciona El artículo 41 Constitucional El estudio De la constitución Entonces un muchacho No puede salir De 11 ¿Qué es la constitución? No sabe Que la constitución Nunca Nunca se ha sumergido Ni siquiera Por curiosidad En el estudio De la constitución No ha concebido En el proceso académico La constitución Como ese catálogo De derechos Y libertades Y eso se vuelve Pues Es muy paradójico Porque el aporte De ese muchacho Ya saliendo Del colegio Entrando Al entramado De la sociedad Como bachiller Va a ser Un poquito más complejo ¿Por qué? Pues porque carece De unos conocimientos básicos Con los que debía Haber salido Del establecimiento educativo Entonces El artículo 41 Constitucional Habla de ese tema Y De acuerdo Con el artículo 14 De la ley 115 Del 94 También Señala En las consideraciones El decreto El decreto 1038 Que es reglamentario De la ley 1732 Que habla de la catedra de paz Dice ese denunciado 14 De la ley 115 Que entre la enseñanza Obligatoria En los establecimientos Oficiales O privados De educación preescolar Básica y media Estará La educación Para la justicia Para la paz Para la democracia La solidaridad La cofraternidad El cooperativismo Y en general La formación En los valores humanos ¿Qué significa? Significa que es que No es un cuento Que nos estamos inventando Es algo Que ya está regulado Que ya está prescrito Por el ordenamiento jurídico Y en consecuencia Tenemos que hacer Unas reflexiones En torno A esas prácticas Del gobierno escolar Para que el discurso Pedagógico de la paz Realmente Sea eficiente Sea eficaz De cara A la sana convivencia Que estamos predicando A través de De estas conversaciones Otros decretos Para terminar El decreto 19.65.2013 Por ejemplo Que reglamenta Esa ley 16.20 Del sistema Nacional de convivencia Todas esas cositas Las tenemos que ojear Tenemos que conversar En torno a ellas Tenemos que constituir Unos tertuliaderos Que nos permitan Mirar en la misma dirección Con respecto A la importancia De estos temas Porque es que Ni siquiera Es el tema Como tal Es ese grupo De jóvenes Estudiantes De niños Y niñas Del sistema Escolar Que tienen El derecho Para que en su proceso De formación Se les incluya Este discurso Pedagógico De la paz Para que nosotros En un municipio Como la Unión Podamos predicar La sana convivencia En la oficina En la oficina Yali Abogados Estamos para servirles Por acá Siempre a la orden Muchas gracias Dios los bendiga No 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 Gracias.